Ay, duende del sur, ay, 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 del sur Que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor Andando despacito, mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar, dejándome llevar Crece en mi interior, ha sido un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Que un día yo me enamoré de ti Que un día yo me enamoré de ti Qué suerte que te cruzara por mi camino Señale encuentros, caprichos del destino Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar Crece en mi interior, ha sido un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, caminando por la calle Caminando por la calle, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle, caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti Ay, duende del sur Ay, duende del sur Ay, duende del sur